Los años 80 y 90 fueron una época extraña para el mundo del automóvil. A medida que los fabricantes trabajaban para lograr una mayor eficiencia en el consumo de combustible y reducir los costos, lo que dio a lugar a que los excepcionantes automóviles con emisiones obstruyeran las carreteras. La industria de los superdeportivos estaba realmente dando sus primeros pasos. Cualquiera de ustedes que creció durante la época puede recordar fácilmente la transición en las paredes de los dormitorios del Countach Azaguar XJ220 del Bugatti EB110 al McLaren F1. Estos autos que tomaron al mundo entero por asalto, pero hay algunos modelos que se escabulleron bajo el radar, solo ganando fama en mercados más pequeños donde eran más conocidos localmente. Un ejemplo es el Giocatolo Grupo B, un superdeportivo australiano con un peculiar trasfondo multinacional. Giocatolo se traduce como juguete en italiano, lo que podría ser un pinchazo a los fundamentos de Alfa Romeo que fueron esencialmente desechados lo antes posibles por el empresario y fundador Paul Holstead y su diseñador, el ex ingeniero de la Fórmula 1 de McLaren, Barry Locke. El dúo comenzó con los autos de Ferrono Sprint, que tuvieron que pedir enteros, luego desmontar y volver a montar, inicialmente utilizando el V6 de 2,5 litros de Alfa, pero reinstalado en un diseño con motor central. Mientras tanto, una transmisión ZF de 5 velocidades enviaba la potencia a las ruedas traseras. Locke y Holstead rápidamente se dieron cuenta de que si querían lograr algo especial, se necesitaban cambios masivos, Locke rediseñó el subchasis trasero y la carrocería usando mucha fibra de carbono y Kevlar para superar los problemas de abastecimiento del Alfa V6. Recurrieron a Holden, la subsidiara australiana de General Moore, que tenía un V8 de 5 litros con inyección de combustible que estaba bueno para unas modificaciones en manos de sus colegas australianos, Tom Walkinshaw. Después de años de desarrollo, el primer Yocatolo salió a la calle en 1988 con 300 caballos de fuerza en un auto que pesaba solo más o menos 1.085 kilogramos, lo que permitía un sprint de ser así en menos de 5 segundos. La velocidad máxima eran de unos impresionantes 160 kilómetros por hora, aunque aparentemente el auto tenía una tendencia a levantar sus ruedas delanteras del asfalto, lo que quizás explica por qué uno de los 15 Yocatolos construidos fue destruido durante un accidente mortal en una carrera en 2001.